Bueno, pues aquí me gustaría que se presentaran quienes vienen a acompañarnos en esta ocasión, agradecerles a todos su asistencia, realmente era mucho gusto ver a todos, caras conocidas, caras un poco nuevas para mí, sin embargo, pues nos da gusto también que los medios de comunicación nos estén apoyando y vengan este día. Entonces, por aquí, si empezamos de aquí al lado, si nos pudiera decirnos por ahí su nombre y su cargo, la dirigente Jorge. ¿Cómo no, Óscar? Gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Jorge Estopellán, soy el presidente estatal del Instituto Reyes Heroles. En un momento más que me permitan hacer un sole de la voz, les explico un poco de qué se trata el Instituto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues, a lo mejor no me conocen quitando mirar tu revoca, sí. Ya saben, soy Pedro Echero Zanadonda, el presidente del Comité Municipal del PRI. Y hoy estamos trabajando para dar mejores condiciones a nuestro partido en PENJAMU. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muy buenas tardes. Permítanme presentarme con ustedes. Mi nombre es Mauricio Ortiz Proal. Yo tengo el honor y el privilegio de ser delegado del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido del PRI aquí en el estado de Guanajuato. Tenemos prácticamente un mes ingenio trabajando en torno a esta responsabilidad. Y para mí, pues, es un honor y un privilegio poder acompañar a una parte importante de la militancia de PENJAMU. El día de hoy agradecerle a mi amigo Pedro la invitación. Y bueno, yo creo que ya tendremos chance de poder platicar y poder revisar algunas de las que están llevando a cabo. Les agradezco mucho. Gracias, Pedro. Bueno, pues, sí, muchas gracias. Bueno, pues, lo hizo todo muy rápido Oscar y eso nos agrada. Porque realmente quiero decirles que a quien hoy quisiéramos que hablara, es un orgullo, es un privilegio que esté tan activo. Pocas veces se ve, y así hay que decirlo, que los delegados del Comité Ejecutivo Nacional nos acompañen a este tipo de eventos. Y cuando yo tuve la oportunidad de platicar con él, me decía, es que de eso se trata, de eso se trata la delegación, de venir a apoyar, de venir a sumarse a los trabajos que hacen cada uno de los sectores de las organizaciones, y en nuestro caso de los organismos especializados, que somos realmente los que tratamos de hacer el trabajo en nuestro partido. Yo por eso le agradezco hoy a nuestro delegado Mauricio Ortiz, que se sume a estos trabajos, que nos acompañe en cada una de las invitaciones. Sabemos que de repente es complicado para él estar en los 46 municipios y estar en los trabajos de todos los sectores y organizaciones, pero delegado, delante de los militantes de Pécamo, te agradecemos mucho este trabajo tan activo. De la misma manera, también agradezco a nuestro presidente del Comité Municipal, a nuestra secretaria general, el que nos reciban, pero sobre todo el que apoyen este tipo de trabajos con militantes capacitados, con militantes que se les reconoce su trayectoria, y aunque es un joven, pues que se les reconozca también las ganas de participar, no en los mejores momentos de nuestro partido, pero sí con los mejores hombres y con las mejores mujeres, porque somos los que nos quedamos en el partido y somos los que tenemos que dar la cara. Yo le agradezco mucho, ingeniero, con una amistad de muchos años que tenemos con usted, y agradecerle siempre el apoyo en cualquiera de las trincheras en donde nos encontremos, siempre recibo de usted un apoyo y eso se lo valoro y se lo agradezco mucho. Agradezco también la presencia de nuestro regidor, de nuestro regidor Andrés Reyes, muchas gracias regidor por estar aquí con nosotros y bueno, que acompañen los trabajos de Oscar y de toda la militancia prevista, muchas gracias. Gracias a todos los jóvenes. Además, el regidor es coordinador de movilización aquí en el municipio de México. Bueno, esa es una parte importante y ahorita en mi intervención les comentaré algunas otras cosas, pero es una parte importante que los que nos representan en el ayuntamiento, que nos representan también en el Congreso y que nos representan sobre todo también como presidentes municipales, se sumen al trabajo del partido. Se sumen por dos situaciones, la primera porque los militantes tenemos que dar a conocer el trabajo que tienen ustedes, y la segunda porque lo que ustedes abanderan dentro del ayuntamiento finalmente son las inquietudes que salen desde nuestro partido, esas inquietudes que la gente nos dice en la calle y que se tienen que reflejar en el trabajo de ustedes. Yo te agradezco doblemente porque además de ser un joven talentoso, eres un militante activo y eso es de reconocerse. Muchas gracias, regidor, nuevamente. Y bueno, prácticamente comentarles que es el Instituto Reyes Heroles. El Instituto es una asociación civil, un organismo descentralizado, pero que estatutariamente marca los trabajos para capacitar a nuestra militancia. En este periodo electoral es un trabajo importantísimo el que tiene que hacer el Instituto Reyes Heroles, porque tenemos que capacitar de momento y así a volte pronto se los digo, a todos los aspirantes a cualquier cargo de elección popular, a diputados federales, en el caso de Guanajuato que no habrá candidatura a gubernatura, empezamos con diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, y en su momento para ayuntamiento que es sindicaturas y regidurías. Pero no nada más, ahí queda también la capacitación. La capacitación en materia electoral que tenemos que hacer es sobre activismo, movilización y la defensoría del voto en el día de la elección. Todo eso recae muchas veces, la mayoría de las veces, y ahora que lo aprobó el comité a través del Consejo Político Estatal, recae y recaerá en el Instituto Reyes Heroles. Yo le decidí hablar con Oscar de que asumiera esta responsabilidad en Pénjamo, porque conozco el trabajo de Oscar de muchos años en el partido, porque conozco su perfil y su experiencia y porque sé que va a ser una persona responsable, que va a estar sumada a los trabajos del comité municipal que encabeza el ingeniero Pedro, y que vamos a poder trabajar muy bien con él. Yo también decirles que una de las principales causas que buscamos dentro del Reyes Heroles es contagiar a la militancia, para que lo primero que hagamos es sumarnos poniéndonos la camiseta del partido. A muchos PRIistas en Guanajuato les da pena ser PRIistas. A muchos PRIistas en Guanajuato les da de repente pena traer una playera en la calle, traer ahora que está por la sana distancia y por todas las medidas de sanidad, es necesario el uso de cubrebocas. A muchas personas les da pena usar un cubrebocas del PRI. Y me pasó, me pasó con una persona que me dijo, vamos a pararnos a comprar algo y se cambia el cubrebocas que traía porque veníamos de un evento PRIista y se lo cambia para bajarse al establecimiento. Entonces me quedé reflexionando, ¿realmente nos da pena ser PRIistas? ¿Realmente estamos en el Instituto Político por convicción? Yo creo que sí, sí estamos por convicción. Lo único que nos hace falta es estudiar la historia de nuestro partido. Es ahorita la intervención de nuestro delegado, que a mí me gusta mucho escucharlo porque además de las tablas que tiene, habla muy bien de la historia de nuestro partido y de las cosas buenas que ha hecho este Instituto Político, que son más que las cosas malas que nuestros adversarios magnifican para poder así ellos sacar raja política de esas cosas que llamemos omisiones que ha tenido la gente, que ha tenido cargos públicos de nuestro partido. Pero los que no han tenido cargos públicos, o si los han tenido, pero no han tenido algo que los puedan tachar, siéntanse orgullosos de su partido. Y el rey Eceroles estará de la mano mostrando la historia de este, estará de la mano capacitándonos para demostrar que son más las cosas buenas que tiene este partido y que en las campañas electorales podamos decirle a la gente que nosotros sí sabemos gobernar, que cuando se gobernaba en Pénjamo a través del PRI era cuando mejor nos iba, que cuando se gobernaba en Pénjamo con expresidentes PRIistas es cuando teníamos realmente un bienestar en nuestro municipio. Ojalá que estemos a tiempo de poder tener esas capacitaciones, ojalá que estemos, y seguro estoy que así va a ser, a la altura de las circunstancias para que nuestra gente, nuestra militancia así lo pueda hacer. Pues sin más, y agradeciéndoles el que me hayan escuchado y los motivos por el cual tenemos este importante nombramiento hacia Oscar, me permito leerles el nombramiento y entregárselo con testigos de honor como ustedes. Dice Consejo Directivo del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Eceroles AC, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 223, fracción segunda, 225, 226 y 227 de los estatutos del Partido Revolucional Institucional, así como lo establecido en los artículos 5, 6, 7, 34, fracción 12ava, 16ava, 17ava, 18ava, 45 y 46 de los estatutos sociales del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Eceroles AC, se extiende el presente nombramiento a Oscar Ernesto Valencia Vásquez, como delegado en funciones del presidente del Instituto Reyes Eceroles Filial Pénjaro, cargo para el cual ha sido designado por el presidente del Instituto Reyes Eceroles Guanajuato el 5 de diciembre del 2020. Democracia y justicia social, firma el de la voz. Muchas felicidades Oscar. Muchas gracias, muchas felicidades. Bueno, nuevamente, quiero agradecer a todos, porque vienen algunos de los que están aquí, pues son nuevos en el partido, están empezando nuestros trabajos, y qué bueno, nos da gusto que se estén sumando nuevos perfiles, nuevas personas a conocer más, y que estén confiando en nosotros, tanto como partido, como persona. También agradecer siempre el apoyo de todos los demás que están presentes, por aquí siempre Benja, desde que él estuvo también como delegado del comité, por ahí estuvimos trabajando. Con Andrés también tenemos ahí el trabajo, un poco menos que nos conocemos, sin embargo, es muy importante que alguien que se encuentre hoy en el ayuntamiento esté asistiendo precisamente a este nombramiento. Muchísimas gracias Andrés. Don Teodoro, Fátima, el ingeniero de Amos, Candy, Rocío, también Noli, bueno, son unas personas que siempre han estado por allá apoyándome, realmente me da mucho gusto, siempre me halaga que me estén apoyando, y también que me estén ganando las orejas ahí cuando se necesita, y ya me las dejaron muy grandes, pero bueno, vamos a dejar un poquito más. También a nuevos amigos, por ahí está Freddy, a todos los que se encuentran también por ahí atrás, que son personas que hemos trabajado por el partido, que hemos apoyado mucho a crecer, y que, bueno, yo me comprometo en esta ocasión a hacer un buen papel, porque siempre he tenido la idea de que para lograr algo necesitamos ir bien preparados, y lamentablemente ha habido ocasiones en las que no nos hemos preparado, en esta ocasión pretendemos que sea diferente, que podamos cambiar esa postura, prepararnos realmente, no solo para los comicios, sino para llevar realmente una vida brillista, también para hacer, más allá de solamente ganar elecciones, porque tenemos que ganarlas, vamos a hacer un buen trabajo, prepararnos, no solamente para esta que viene, delegado de 2021, sino irnos preparando para la que sigue, agradecer siempre el apoyo del ingeniero Pedro, realmente mucho del trabajo brillista ha sido por el impulso que me ha dado, se lo agradezco infinitamente, y por ahí también que siempre sea uno de los que más me llama la atención, me jala las orejas y me pone disciplina, Jorge que también desde la red de jóvenes hemos trabajado en equipo, conozco el trabajo de Jorge, por eso pues ahí sé que vamos a hacer una gran mancuerna, vamos a trabajar muy bien en el partido, vamos a prepararnos, y delegado agradecer realmente que se tomen el tiempo de venir, a nosotros nos honra que nos esté volteando a ver, que esté aquí con nosotros presente, y bueno nuevamente agradecer a todos, y que el mí tiene a un brillista, un compañero con el que vamos a trabajar duro, y vamos a lograr, no solamente ganar elecciones, sino a presentar nuestras fieles. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecerles el que estén presentes, agradecer a nuestro delegado, la verdad es que es una persona muy activa, pocos delegados hay en Guanajuato que vengan a trabajar, como él lo ha hecho, la mayoría de delegados vienen a pachanear, a comer, a echarse unos vinos, y él hasta este momento ha demostrado que realmente su objetivo es hacer crecer al PIB, y eso la verdad es aplaudible, que no viene a vender espejitos, que no viene a vender influencias, y que no trata de acomodar amigos. Él siempre ha dicho que quienes representen al municipio en un cargo público, o en este caso a las diputaciones locales y federales, habrán de ser gentes de trabajo, habrán de ser gentes que demuestren que tienen ganas, y no solamente que vayan a adorar la píldora a Guanajuato, no solamente gentes que vayan a tratar de convencerlos, con puras palabras, sino más bien con hechos. Yo agradezco al delegado la verdad, y les voy a decir cómo nació la visita del día de hoy, me mandó un mensaje, me dice, amigo Pedro, invítame a Pénjamo, y muchas gracias delegado por estar presente. Por desgracia no podemos hacer eventos donde pudiéramos mostrar, toda la gente que pudiera acompañarnos, mostrar músculo como normalmente decimos. Este tipo de situaciones son atípicas, donde ahora tenemos que estar presentes con un cubrebocas, donde ahora tenemos que estar presentes, cuidando toda la sana distancia, y tenemos que buscar la forma de cuidarnos unos a los otros. Entonces es una situación diferente, una forma diferente de hacer política, y tendremos que aprender a convivir con ella, no sabemos cuándo vayamos a salir. No sabemos siquiera qué va a pasar en las próximas campañas, cómo habremos de hacer campaña, si habrá de hacer, en este caso, mucho virtual, mucho de redes sociales, donde tenemos que tener mucha comunicación, y tenemos que participar más, como amigos todos, para poder hacer más promoción al partido. Cuando un servidor toma las riendas del comité municipal, los que me han acompañado mucho, ha sido el ingeniero Lemos y Teodoro, a las visitas que hacemos, y se dan cuenta, cómo había cierto rechazo a nuestro partido, cómo se quejaban demasiado de las acciones que habían pasado anteriormente, y de qué forma se les había tratado, en este caso, por otras personas. Entonces, al parecer, nosotros teníamos que pagar ese tipo de situaciones, más sin embargo, podemos decir que cada vez la resistencia es menos, y cada vez la gente nos recibe con mejor cara, cada vez la gente nos recibe de manera más positiva. Entonces, yo veo que ha estado creciendo el partido, veo que las cosas están siendo cada vez más buenas para nosotros, y bueno, qué bueno que hagamos este tipo de reuniones, qué bueno que nos acompañe hoy el líder de la, de Reyes Heroles, les comento que somos egresados del mismo Tecnológico, por eso somos más amigos, aunque traemos varios años de diferencia, más sin embargo, somos compañeros de la misma escuela, del Tecnológico de Celaya, hemos tenido la oportunidad de convivir en eventos del Tecnológico, por ahí también en clausuras de cursos, y ese tipo de situaciones. Entonces, yo invito a Oscar, que en este momento recibió su nombramiento, a que no sea un papel solamente de adorno en su oficina, que sea un papel al que le dé ilustre, al que le dé brillo, al que le dé trabajo, y que sirva para que realmente pueda promover las cursos de capacitación, pueda promover el que la gente se integre más al partido, en base a conocer más al partido. Este, esta, este, asociación civil, la Reyes Heroles, es precisamente para dar a conocer todo lo que, todo lo que es nuestro partido, todo el, todo lo que ha, hay de bueno dentro de nuestro partido. Realmente, es algo que va a servir mucho, si Oscar, repito, le da brillo. Si Oscar lo guarda, lo pone en un cuadro, no va a servir de mucho. Si Oscar lleva los conocimientos, o lleva los principios del partido, seguramente, nos sobrará ayudar para que mucha gente conozca más nuestro partido, entienda más las causas de nuestro, de nuestro partido, y se agregue más, a nuestro partido. Oscar, te felicito, y espero que haya buenos resultados, también, para nuestra gente. Y bueno, pues delegado, definitivamente, para nosotros, es un gusto tenerte aquí, aquí en Pécamo. repito, el delegado, es una persona, que ha recorrido ya, la mayoría de municipios, del estado, que no se ha sentado, en la comodidad de su escritorio, a esperar, a ver quién lo va a visitar, y a que le platique, cosas bonitas. Él ha, ha ido a escuchar, de, de, viva voz de la gente, qué piensan, las personas, cómo están trabajando, también, al llamar la atención, cuando alguien no está haciendo, lo suficiente, aunque no es muy bregañón, también, les digo, es, 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 es medio condescendiente con nosotros, pero, es una persona muy activa, y eso es lo que necesitamos, muchas veces nos mandan una figura, nada más, esa figura, nada más viene a sentarse, y bueno, pues a tratar de, a tratar de pasarse, unos meses agradables, dentro del estado, y él no, él ha venido a trabajar, cosa que se le agradece. El partido del estado, ha estado creciendo, eh, cuando se daban las primeras encuestas, traíamos una aceptación muy baja, más sin embargo, poco a poco, hemos creciendo, eh, tanto Ruth como Alejandro Arias, han trabajado bastante, en la creación de estructuras, primero, los comités municipales, tenían 12 años, los consejos políticos municipales, también, tenían 12 años, los consejos políticos estatales, también, tenían 12 años, los, los comités seccionales, que es la parte más importante, de, de la estructura de un municipio, también, tenían muchos años, y lo que hacían en los comités seccionales, era, que se agarraban en el escritorio, el presidente, la secretaria, el secretario de elecciones, el secretario de organización, y el comité, a ver, a quién ponemos en la sección, en la sección 20-19, vamos a poner al licenciado Chaveste, vamos a poner al, al, al regidor, eh, Andrés, vamos a poner al ingeniero Lembro, vamos a poner a Teodoro, vamos a poner a Fátima, vamos a poner a Cande, vamos a poner, y ponían nombres en, en el seccional, sin, sin darse cuenta, siquiera el seccional, que era seccional, si ni siquiera se había cuenta, entonces, cómo podía trabajar, no había forma de que trabajara, hicimos en este, en este caso ahora, para nombrar los seccionales, visitar a la gente, decirles que si querían ser seccionales, en muchos casos, por ejemplo, Buenavista de Cortés, le dijimos a Layo, al Rey, a Juan López, apóyennos a hacer el seccional, ellos, allá hay dos, nos ayudaron a hacer sus seccionales, le dijimos a Teodoro, oye, haznos tu sección, no la hizo, le dijimos a Layo, haznos tu sección, no la hizo, a Chaveste, haznos tu sección, tu sección no la hizo, Oscar también nos ayudó a hacer seccionales, a cada uno de, de las gente, les fuimos diciendo, Fátima, le dijimos a ayudar a nos hacer seccionales, a Nacho, a muchos, a muchos del comité, les pedimos que hicieran seccionales, entonces, ahora, ahora, vamos, les decimos, júntenos la gente, para hacer reunión por los seccionales, vamos, se juntan los seccionales, platicamos, y estamos trabajando, la maestra Rosy, que, por cierto, está medio enfermita, por eso nos puede acompañar, ella nos ayudó a hacer cinco seccionales, nos ayudó a hacer, el de Zapotes Estado, el de la Tepusa de Villalobos, y tres de Pénkamo, cinco, hace poquito, no sé, porque nos ayudaron de cuatro de Pénkamo, hace poquito, nos hizo una reunión con 29, 39 personas, con 39 personas, los cuatro seccionales de Pénkamo, 24, más otras personas, en esa reunión, el 90% de las gente que estaban presentes, eran profesionistas, estaban supervisores escolares, en parte del seccional, estuvieron presentes, como parte del seccional, de tal forma, que gente bien preparada, se integró a nuestro proyecto, de partido, eso es trabajar, eso es no fingir, y es no andar inventando nombres, ahí está la muestra, de que hay un trabajo, la mejor forma de decir, estamos trabajando, es haber conformado, los seccionales, de carne y hueso, y que estén enterados, que realmente lo son, entonces, todo esto, ha sido propiciado, o ha sido pedido, por el comité directivo, estatal, y es un trabajo, de estructuras, se hicieron, se hizo, los comités municipales, luego el consejo político municipal, luego el consejo político estatal, que ahí van a incluir, los gentes de Pénkamo, luego los seccionales, y ahora estamos haciendo, reuniones nosotros, con esos seccionales, para pedirles, que nos apoyen, a promover el partido, a ir creando una red, de, de priistas, que sepamos nosotros, el día de mañana, quienes son, y nos puedan ayudar, a sacar adelante, la elección del 2021, eso es lo que estamos haciendo, delegado, eso es lo que estamos haciendo, líder, de tal forma, que, nosotros, a diario salimos, a platicar, hay veces, hacemos una, dos, o hasta tres visitas, diario lo hacemos, eh, ¿por qué? porque si nos quedamos sentados, esperando, que alguien nos venga a visitar, primero, ni podemos tener mucha actividad, dentro del partido, por la pandemia, entonces, es más fácil, que nosotros vayamos, a platicar, con tres, cuatro, cinco, o seis personas, o a veces, una reunión, un poco, más grande, en espacios grandes, en espacios abiertos, para evitar cualquier tipo de situación, entonces, eso estamos haciendo, delegado, eso estamos, de esa forma, estamos trabajando, como partido, y te digo, la verdad, que la respuesta, de las personas, es cada día mejor, la respuesta, la gente, es cada vez más importante, primero, si nos costó un poquito, cuando empezamos a platicar, antes de formar los delegados, íbamos a platicar, con personas, que sabemos, que tienen liderazgo, y son periodistas, y nos decían, a ver, cuenta con mi voto, pero no cuentes, con la promoción, de mi persona, hacia el partido, porque me quedaron mal, porque no me pagaron, porque no sé qué, y qué más cosas, poco a poco, fuimos venciendo eso, y actualmente, aquellas personas, que en su momento, oponían resistencia, nos están apoyando, bastante bien, Leti también, nos ayudó allá, en Churipixé, con los dos, con los dos seccionales, y bueno, puedo nombrar, a varias de las personas, que nos han ayudado, pero, realmente, creemos una estructura, de amigos, de PRIistas, que nos fueron ayudando, cada quien en su comunidad, cada quien en su región, a formar, esos seccionales, de tal forma, que repito, tenemos los seccionales, con nombres, con persona, y con apoyo real, no fingidos, delegado, una vez más, gracias por tu presencia, siempre serás bienvenido, a Pénjamo, y cuenta, porque en Pénjamo, estamos trabajando, por nuestro partido, y nuestro lema es, con el PRI en Pénjamo, vamos y vamos bien. A ver, antes que nada, muy buenas tardes, y muchas gracias, por darse un tiempo aquí, para acudir a este llamado, de su partido, y para poder fortalecer, los esfuerzos, y estar bien organizados, yo les quiero decir, que en el poco más, de mes y medio, que llevo aquí en Guanajuato, he podido corroborar, el buen ánimo, que existe dentro del PRI, el deseo, que pide el equilíbimo, de muchas personas, como ustedes, de organizarnos, políticamente, de encontrar, las motivaciones, las razones, y los argumentos, que nos permitan, salir, a obtener, un buen resultado, y eso es fundamental, aquí decía, nuestro amigo Jorge, a quien, le guardo yo, una, genuina estima, y con quien he compartido, amistad, ya hace muchos años, que efectivamente, tenemos que entender, un poco, qué es el PRI, y por qué, el PRI es el mejor, y el más fuerte partido, de México, y eso más allá, de que tengamos nosotros, la certeza, de que así es, debemos identificar, las razones, o los argumentos, para explicarle, a los demás, por qué es el PRI, la mejor oferta política, miren, hay que entender, de entrada, de dónde viene, y por qué nace el PRI, el PRI nace, y se construye, después del movimiento social, más importante, que hemos vivido, en la historia reciente, de México, la revolución, con todo lo que significó, y habiendo concluido, esta etapa, y estando en una etapa, de construcción institucional, el PRI se erige, como ese espacio, que le permite, a distintas corrientes políticas, articular un esfuerzo conjunto, superar la etapa, de los caudillos, para darle nacimiento, a la etapa, de las instituciones, es decir, encontrar reglas, procedimientos, y protocolos, que nos permitieran, a todos, ponernos de acuerdo, y empezar, de manera conjunta, de manera civilizada, y organizada, a construir, un México de instituciones, y este es un objetivo, y un valor fundamental, del PRI, que hoy particularmente, tiene una especial vigencia, amigas y amigos, porque lamentablemente, llevamos poco más, de 24 meses, de padecer un gobierno federal, cuyo principal objetivo, es destruir las instituciones, es debilitarlas, es desfondarlas, y por qué quieren desfondar, a las instituciones, porque este gobierno, tiene un natural cariz, de autoritarismo, porque al gobierno, no le gusta, que lo evalúen, que lo analicen, que la sociedad civil, le diga, que está bien, o que está mal, y por eso, ustedes han venido viendo, que muchas instituciones, importantes, para la vida de la república, como puede ser, el Coneval, una institución, que se dedicaba, de manera profesional, autónoma, independiente, a analizar, el éxito, el fracaso, de las políticas sociales, no reciba, los presupuestos, que requiere, hoy más que nunca, el PRI, está llamado, a hacer un esfuerzo, importante, para recuperar, la conducción, del gobierno, y ese esfuerzo, tiene que venir, de abajo, hacia arriba, a días de avión, por eso, es particularmente, importante, poder platicar, con ustedes, poderles decir, que a nivel nacional, cuando resulte estratégico, y que los triunfos, se construyen, en el territorio, por eso, nos da mucho gusto, venir aquí, a atestiguar, un liderazgo, que se ha ganado, en la calle, el de nuestro amigo, el presidente, del comité municipal, Pedro, Pedro, ahora igual que ustedes, es producto, de la cultura, del esfuerzo, nadie le ha regalado, nada igual que ustedes, y sabemos todos, que las cosas importantes, en la vida, cuestan, por eso, cuando alguien me dice, oiga delegado, es que las cosas, tan complicadas, pues cuando ha sido fácil, en Guanajuato, o en Querétaro, o cuando ha sido fácil, alcanzar cualquier cosa, que nos hemos propuesto, y individual, y familiar, es fácil, sacar adelante a los hijos, es fácil, educarlos, es fácil, obtener una vivienda, es fácil, proveerlos, de la educación, de calidad, que queremos, a la que accedan, para que el día de mañana, ellos, a partir de su esfuerzo, construyan, un mejor futuro, que el que nosotros, construimos, pues no, y por qué no son fáciles, las cosas, no son importantes, y qué puede ser, más importante, que garantizar, el destino institucional, de nuestro país, absolutamente nada, y aquí en Guanajuato, hay muchas razones, para que mucha gente, esté observando al PRI, y esté esperando a saber, a partir de sus liderazgos, y sus propuestas, que lo puede acompañar, con su voto, qué es lo que necesitamos, acercarnos con la gente, pero para acercarnos, con la gente, lo decía bien Pedro, primero tenemos que estar organizados, y motivados adentro, y aquí empieza, un análisis de autocrítica, en el PRI, lamentablemente, intensificamos el contacto, con nuestros militantes, cuando se acercan, los procesos, y cuando estos concluyen, a veces, dejamos ese contacto vacío, entonces, cuál es la principal, actividad, que tenemos que hacer hoy, ir a buscar, a los PRIistas, no podemos dar por sentado, que los PRIistas, están dispuestos, o motivados, hoy para ayudarnos, tenemos que ir, a pedirles, con humildad, con inteligencia, y con un buen talante, que nos ayuden, y van a encontrarse ustedes, una sorpresa, van a encontrarse en la calle, muchos más PRIistas, de los que se imaginan, y a esa gente, hay que explicarle, las razones, y las razones, son muchas, pero particularmente, permítanme compartir, algunas de ellas, primero, el riesgo, que tenemos en México, de perder, en pocos años, en la ruta, la que nos están llevando, lo que con tantos, sacrificios, es por ahora, nos puede indicarle, a todo el país, teniendo como referente, a los gobiernos del PRI, no es exagerado, lo que les digo, amigas y amigos, pero si no construimos, un dique político, fuerte e inteligente, para acabar, con los excesos, que este gobierno, está confundiendo, vamos, en seis años, a haber padecido, un retraso, que nos va a costar, un fin o veinte años, volver a la paz, y esto es, verificable, en la realidad, más allá, de que el gobierno, quiera todos los días, salir, a contarnos, una historia, que lamentablemente, no existe, pues la gente, sabe como está el bolsillo, hoy la economía, no camina, lamentablemente, vamos a perder, casi diez puntos, porcentuales, del producto, interno bruto, hoy estamos, padeciendo, la crisis, en materia, de salud pública, más importante, de la que tenga, memoria, la historia reciente, de México, y si bien, es cierto, la presencia, de la pandemia, no puede adjudicarse, como una responsabilidad, a alguien, si debiera ser, el tratamiento, de la misma, y es triste, muy lamentable, ver que las autoridades, del gobierno, de la república, hace cinco o seis meses, se atrevieron, a decir, en sus pronósticos, que podían perder, la vida, hasta seis mil personas, el día de hoy, lamentablemente, llegamos confirmados, más de 105 mil, decesos, y lo único, que nos queda claro, es que el gobierno, ha sido desbordado, en algún lugar, nos decían, no, es que, el gobierno, no ha sido rebasado, no, por supuesto, que no ha sido rebasado, porque nunca tuvo el talento, la capacidad, para estar al frente, simple y sencillamente, vino una realidad, y no tuvieron, los arrestos, o los tamaños, de tomar las medidas, que nos hubieran permitido, disminuir, ostensiblemente, estas afectaciones, y particularmente, en Guanajuato, ¿qué pasa? y tenemos que hablar, de los problemas, que le interesan a la gente, desde hace varios años, para acá, lamentablemente, muchos puntos, de la geografía, de este extraordinario estado, son lugares, en donde se ha perdido, la tranquilidad, y la paz, que la gente, que vive aquí, es, y amigas y amigos, cuando uno, no puede tener, garantizar, la tranquilidad, y la paz, no hay avances, que vayan, de poco sirve, tener otros avances, cuando uno, no puede estar seguro, y la gente, lo sabe, allá afuera, en síntesis, ¿qué pasa? en dos años, el gobierno, federal, ha demostrado, la incapacidad, del partido político, mayoritario, a nivel nacional, para poder hacer, política útil, y en 30 años, de ejercicio, en el gobierno, estatal, me parece, que son todavía, muchos más, los pendientes, que los posibles dos, y es ahí, donde entra el PRI, y yo estoy seguro, que en el PRI, podemos hacer, grandes cosas, pero tenemos, de entrada, que cambiar, nuestro Chile, a qué me refiero, que nadie se atreva, a decirles a ustedes, que no pueden construir, un proyecto ganador, eso no es cierto, eso es falso, ustedes, con su determinación, con su coraje, con su trabajo, pueden alcanzar, cualquier objetivo, que se propongan, por eso, hay que estar organizados, tenemos que ir, por los PRIistas, tenemos que explicarles, el momento político, por el que estamos, atravesando, tenemos que pedirles, de manera humilde, y encarecida, que nos ayude, segundo, tenemos que privilegiar, la unidad, y la presión, tenemos que entender, que en el PRI, o en cualquier institución, grande, e importante, concluyen, siempre, diversas expresiones, y que lo fundamental, es no perder, la capacidad, de estar, cuestionados, ojo, no hay que, concluir, unidad, con unanimidad, la unidad, la verdadera unidad, se construye, dentro de la diversidad, y es que, somos diferentes, y no tenemos, por qué perder, necesariamente, la misma visión, pero si formamos, parte de este instituto, estamos obligados, a cerrar pilas, y a dar un paso, adelante, juntos, porque juntos, amigas y amigos, se llega más lejos, aunque solo, se pueda caminar, más rápido, y finalmente, tenemos que construir, una plataforma, y una propuesta, para decirle, a la gente, qué es lo que vamos, a proponer, porque si bien, es cierto, hay un desgaste, importante, del partido mayoritario, en lo estatal, y un desgaste, importante, también, de la imagen, que generó, el partido mayoritario, en lo nacional, por el cúmulo, de promesas, incumplidas, y porque lamentablemente, a la gente, le hiciera, más claro, cada día, que el gobierno nacional, es un gobierno, de ocurrencias, eso en automático, no desborda, la voz del voto del partido, que tenemos que hacer, el regidor lo sabe, tenemos que elaborar, causas, tenemos que identificar, dónde están, los requerimientos, los anhelos, las necesidades, de la gente, y tenemos que buscar, propuestas, que se identifiquen, con esas aspiraciones, y ahí, los vamos a acompañar, a ustedes, y lo estamos haciendo, ya, comentarles, que gracias a, el activismo, de nuestro amigo, Jorge Stokellano, hace aproximadamente, semana y media, diez días, presentamos, a través, de nuestras diputadas, y diputados, en el Congreso, una ley, para obligar, en los espacios públicos, al uso del cubrebocas, y en los próximos días, estaremos presentando, o buscaremos, con ustedes, recobar firmas, para presentar, una iniciativa ciudadana, que establezca, la constitución, un nuevo derecho, el derecho, de las amas, de casa, en condiciones, de vulnerabilidad, para recibir, un apoyo económico, y esta idea, se basa, o se construye, en el proyecto, que desarrolla, un gobierno, prelista, en el Estado de México, y que comúnmente, se conoce, como, salario rosa, es decir, dar un apoyo, un incentivo económico, a aquellas mujeres, que tienen que, quedarse en casa, a atender, todas las necesidades, del hogar, y que se vuelve, el pilar fundamental, de lo más importante, que podemos tener, que son nuestras familias, ahí se encuentra, la motivación, de prácticamente todo, y posteriormente, seguiremos, haciendo más propuestas, en materia de seguridad, de comparte, a la pobreza, de fortalecimiento, institucional, y muchas cosas, que es lo que necesitamos, que ustedes nos ayuden, a comunicarles, a compartirlas, en las redes sociales, a generar, en un esfuerzo, boca a boca, la publicidad, que necesitamos, para que a la gente, le quede certidumbre, y certeza, de que nosotros, somos el partido, de la propuesta, porque somos el partido, de la experiencia, porque entendemos, que la política, es compleja, y que por eso, el discurso, pase y ya no funciona, por eso me da mucho gusto, saber, si les quiero decir, en Guanajuato, se ve como un enorme optimismo, lo que ustedes, van a hacer aquí en Pécano, así es Pedro, lo vemos con un enorme optimismo, porque estamos seguros, que aquí, se encuentra la madera, la infraestructura humana, que se necesita, para recuperar el municipio, y que eso, va a ser fundamental, para que incrementemos, nuestra participación, en el Congreso local, y para que llevemos, diputados federales, a México, y para que construyamos, reitero, una política útil, aquí decía Jorge, algo, y yo se los quiero compartir, con la felita convicción, no permitan, que nadie, en el debate público, menosprecie, el esfuerzo, y los éxitos, que ustedes, y que su partido, han construido, la historia de México, sin duda alguna, no hay partido, exento de equivocaciones, de errores, o de personajes, que a veces, no nos gusta, recordar, pero si ustedes, analizan, todo lo que el PRI ha hecho, en la historia de México, sin duda alguna, sin duda alguna, y con todas las condiciones, puedo decir, que el salvo, es tremendamente positivo, este partido, es el partido, que construyó, las instituciones, que el día de hoy, mantienen, la viabilidad política, de este país, cuando otros partidos, ni siquiera, se habían formado, este partido, ya estaba apoyando, una reforma, en la constitución, para que las mujeres, pudieran ejercer, con la misma libertad, el derecho al voto, y a la participación, que los varones, este partido, fue el primero, en impulsar a las mujeres, para que pudieran, ser gobernadoras, y el día de hoy, tiene una, para que pudieran, ser diputadas, las senadoras, este partido, se atribuó, implementado, a una política social, que el gobierno, de la república, terminó de un plumazo, y que permitió, establecer, miles de igualidades, infantiles, para que las madres, que tenían la necesidad, de salir a trabajar, tuvieran un lugar, digno y seguro, para poder encargar, lo más valioso, que tienen que ser, este partido, estableció, miles de comedores, comunitarios, que le daban, un apoyo alimenticio, con comida de calidad, a la gente, más necesitada, de este país, y este partido, estableció, lo más importante, amigas y amigos, la capitalidad social, la posibilidad, de que cualquier persona, encontrara, un derrotero mínimo, para que con mucho esfuerzo, pudieran construir, una historia de éxito, yo tengo, el orgullo, de pertenecer, a una familia, donde mi padre, encontró, esas oportunidades, hay nadie, que estudió, que estudió, y se siente muy orgulloso, siempre, en escuelas públicas, se educó, en una universidad, pública, y todo lo que fue, consiguiendo en la vida, lo logró, gracias a mucho esfuerzo, y cuando platicaba, o platico con él, de esto, me dice, fue gracias, a los gobiernos del PRI, que yo encontré, esos caminos, o esas veredas, y que a partir de ellas, pude transitar, pude caminar, y pude salir adelante, y en buena medida, tú tienes oportunidades, más claras, por las oportunidades, que a mí me dio, el Estado público, y finalmente, acordémonos del hombre, los partidos, son mucho más, que sus estatutos, que su declaración, de principios, que su programa, de acción, que su código de ética, los partidos, somos los hombres, y las mujeres, que militamos en él, por eso, este partido, es el mejor, porque ustedes, con su liderazgo, con su trabajo, con su convicción, lo hacen ser, el mejor partido, de México, hoy lo decía Pedro, efectivamente, la gente empieza, a comparar, y se dan cuenta, que, más allá, me entero, de las equivocaciones, que pudimos haber cometido, ejerciamos el gobierno, con muchos mejores resultados, la economía crecía, se avanzaba, en muchos aspectos, nosotros, impulsamos, una reforma educativa, que buscaba, eventualmente, poder dotar, de mejor calidad, al sistema, que incluso, con sus demoles, acabó apoyando, más del 95%, al magistrado, por lo que, esa reforma, también, por un mero interés, electorero, desapareció, entonces, lo que les quiero decir, para terminar, es que, es el único partido, que se ha atrevido, a estar a tiempo, con las citas, que le ha hecho, la historia de México, que no le saca, las reformas, me da mucha risa, ver ahora, como defienden, con tanto servilismo, el tratado, de libre comercio, quienes, en 1994, se atrevieron, a decir, que la economía, iba a desaparecer, si firmábamos, un convenio, de esas características, y hoy, aquí en Guanajuato, ustedes, tienen la posibilidad, de contar, con un aparato industrial, muy poderoso, que sea fortalecido, gracias, a esas firmas, a esos intercambios, y en su momento, el policía atrevió, no era fácil, implicaba costos, riesgos, el día de hoy, la economía, encuentra realidad, gracias a esos, excomendios, entonces, yo lo que hay que comentar, con la gente, todo esto, y sobre todo, decirles, que ha llegado, el momento, de darle la vuelta, a la página, y de transformar, la realidad, de Pénkamo, de Guanajuato, y de México, y que el PRI, está listo, y está dispuesto, que el PRI, tiene experiencia, que el PRI, se sabe gobernar, que el PRI, entiende la política, con toda la complejidad, que esta conlleva, y que está dispuesto, a ejercerla, de manera inteligente, el PRI no es un partido, que se dedica, nada más, a la descalificación, eso es lo que, nos hace diferentes, que es lo que, tenemos que hacer, creerlo, y como decía, porque, que se acabe, el PRI, tenemos argumentos, sobrados, para ganar, cualquier debate, porque las razones, los asisten, porque somos mejores, porque tenemos, propuesta y proyecto, ayúdenos, ayúdenos, porque el trabajo, de ustedes, es el único camino, que hacemos, certero y seguro, para darle la vuelta, a la página, y sobre todo, para trabajar, por lo más importante, que tenemos, porque los partidos, amigas y amigos, finalmente, son medios, por fines, el fin más importante, es hacer por Guanajuato, es recomponer, la historia de Guanajuato, es hacer, transitar a Guanajuato, y a Ténjamón, hacia derroteros, mucho más favorables, y, por eso, necesitamos, hoy, al criticar el esfuerzo, e irnos con todo, con convicción, con alegría, con certeza, con determinación, porque para convencer, hay que estar convencidos, quien no está convencido, no puede convencer, porque en la política, más que vencer, se busca convencer, acompañar, argumentar, razonar, entonces, la verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos, con Pedro, voy a decirles, también ya para concluir, que de manera muy generosa, hace casi 25, o 30 días, casi a los 5, o 7 días que llegué, me hizo el favor, de mandarme un mensaje, y me pidió, si podía venir yo para acá, yo lamentablemente, porque estaba haciendo, algunas cosas tardías, no se hacen conquistar, y efectivamente, hace poco, me dijo, oye Pedro, me daría gusto, ver si puedo acompañarnos, ¿por qué? porque sé que están haciendo, un buen trabajo, porque sé que se están, desdoblando bien, porque sé que están, echados para adelante, que tienen tierra, que tienen territorio, que sienten la política, y simple y sencillamente, quiero volver a darles las gracias, por el esfuerzo, y el ejemplo que hacen, que transcurrían, el resto de Juan Juan, y me dijo prácticamente, el sábado, tenemos un evento, con esto que ya, véngase, lo invito a comer, me tuve que disculpar con él, porque tengo que asistirlo, a un asunto, que tengo ahí en mi tierra, yo soy el mundo de Querétaro, un estado más pequeñito, y menos poblado, que de ustedes, que comparte una vecindad importante, y ahorita voy a trasladarme un poco, para poder asistir, a un compromiso de carácter, pero les agradezco mucho su tiempo, su esfuerzo, no le bajen, la victoria está mucho más cerca, de lo que ustedes piensan, que es lo único que tenemos que hacer, estar convencidos, y hacer el trabajo, porque de nada sirve, el humbrar mentalmente, las cosas, cuando uno, no despliegue el esfuerzo físico, el motivo, político, que se requiere, para que las cosas, se ceden, vayamos a tocar las puertas, de los cristas, si hay algún tipo, de resentimiento, acoquinemos pues, si tenemos incluso, que pedir disculpas, o perdón, por algo que no hicimos, hagámoslo, porque hoy, lo más importante, es sumar voluntades, y sumando voluntades, teniendo el ejército, que estoy seguro, ustedes van a construir, nada ni nadie, les va a cancelar, poder volver a ir a la vida, el cliente que ustedes quieran, hasta donde van a llegar, hasta donde ustedes pierden, y yo creo que ha llegado la hora, de que cambien las cosas, reitero, la gente era muy crítica con nosotros, y en 24 meses, están amonadadas, asustadas, molestas, secuestradas, de todo lo que han visto, que se ha perdido, por el ejercicio torpe, autoritario, y administrativo, un gobierno que no se lucha, un gobierno que al adversario, lo vuelve enemigo, son cosas distintas, un gobierno que no entiende, la pluralidad de este México, que no suma, que no articula, que no invita, que no incorpora, que no motiva, un gobierno en donde los empresarios, están sacando su dinero, porque, porque les cambian las reglas, no tienen confianza, y todo eso lamentablemente, se refleja en donde, el bolsillo, en donde más, le duele particularmente, a la gente, que más requerimientos tiene, necesitamos cambiar, el orden de las cosas, ojalá nos puedan ayudar, yo les agradezco mucho, su presencia, ver a tanta gente, me motiva mucho, me compromete, espero que Dios me dé licencia, para poderos acompañar, ya en la etapa, político electoral, que es en una etapa, de mucha intensidad, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y quiero finalmente, agradecerles su tiempo, desearles de todo corazón, que Dios los bendiga, agradecerles a ustedes, mujeres y hombres, a todos, que tengan unas bonitas, fiestas de fin de año, cuídense mucho, realmente tratemos, en la manera de lo posible, de cuidarnos, por las condiciones, extraordinarias, por las que estamos atravesando, y primero Dios, en algunos meses, creo que se habrá, de reponerle ya, toda esta condición, circunstancia, para que podamos regresar, a la normalidad, que ahora ignoramos, y que valoramos más, después de tener estas restricciones, muchísimas gracias a Pedro, desearle mucho éxito a Oscar, simple y sencillamente, vayamos a convencer, dense en tiembla, tengan atenciones, con la gente, pregúntenles, qué es lo que quieren, en qué necesidades, y vayamos a hacer política, de la que sabemos, siempre, la que sirve, la que suma, y la que da resultados, que tengan muy buenas tardes, y las gracias. A ver, a mí siempre me gusta, que la gente, si tiene alguna intención, no puede expresar, si alguien quiere opinar algo, adelante, con gusto le damos la palabra. Adelante. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos, para los que, ven, que me conocen, me conocen, soy Echidoro Razo, dirigente de la UBR, en campo, soy secretario de la educación política, del comité, y soy un presidente general, y yo creo que para mí, es bastante motivante, que la gente está aquí presente, gracias, porque da certeza, precisamente, a la acción motivadora, que debe haber el PRI, porque quiero decirles, que si han muchos años, al menos, casi no me acuerdo, que alguien, como de vegado, hubiera venido a PECA, y me da gusto, que vengan los dirigentes, papás, a tomar los movimientos, que conozcan a la gente, que de verdad, lo está recibiendo, y que es gente de trabajo, como Oscar, y eso da certeza, y es convincente, y convence, a aquellos indecisos, que están, que están, que sí, que no, porque hayan, que será cierto, no será cierto, porque en muchas ocasiones, se hace el trabajo, como se ha hecho, durante muchos años, y hay veces, que no lo echan a perder, porque simplemente, dicen, los dejan a veces, todos desorientados, y no han sido capaces, de darles una explicación, no han venido, nunca, nunca vienen, a dar una explicación, de por qué se hacen las cosas, y la gente se desorienta, y por eso, muchos se resienten, y ahora, se está haciendo un trabajo, desde el día, que el ingeniero Pedro, platicó, o platicamos, me interesó, y no fue difícil, estar, porque yo lo conocí, desde hace tiempo, y sé el trabajo, desde antes, y después del presidente, y después de no ser nada, cómo ha estado vigente, con la PRI del campo, sobre todo, brindándole apoyo, a todas las gente que le decida, yo creo que es el momento, de retomar fuerzas, y a meterle ganas, sabemos que hay, que hay como buenos periodistas, igual que todo Guanajuato, que están a la espera, precisamente, de lo que decía el delegado, que vayamos a visitarlos, que vamos a motivarlos, explicarles, qué es el PRI en realidad, porque yo estoy consciente, que si no estoy convencido, no voy a convencer a nadie, entonces es importante, saber que hay alguna importancia, de pertenecer a un partido, como el PRI. un PRI que ha logrado muchas cosas, a través de los años, y que ahí están todavía vigentes, cuando está vigente el trabajo, definido, para luchar con el presidente municipal, eso es lo que yo les menciono, ahí está su trabajo todavía, entero todavía, cuando haya habido otras, otras obras, que ya se han logrado, ahí se vigente su trabajo, y sus acciones, sobre todo. yo les agradezco, de manera, si yo me siento, me imagino los jóvenes, todavía más, porque están deseosos de trabajar, están deseosos de que el PRI, vuelva a ser lo que, oye, gobierno, porque si, todos sabemos, estamos con certeza, que el PRI es el que ha salido a gobernar, en Péngamo, hace muchos años, que no se trabaja, que no se hacen las cosas, porque ha habido esa serie, de conflictos, que no nos han dejado nada buenos, pero que con ustedes, están dando certeza, de que el trabajo va bien, y que vamos a ser apoyados, en cualquier momento, la gente está enfadada, de los gobiernos actuales, entonces, se deben aprovechar, esa cultura, que el PRI es la gente capaz, que puede hacer resurgir, al partido, en cualquier momento. Muchas gracias, por estar aquí, de verdad, es una visita, 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 una visita, yo quiero una pregunta, a la orden, que tan posible, es que, siguéramos haciendo, un partido, cercano a la gente, descentralizando, en este caso, los cursos, de la institución, que se ha estado viendo, que, todo lo que lleva al centro, y, la verdad, dentro del PRI ya vemos muchísima gente que sí quisiéramos aprovechar esas oportunidades pero nuestros tiempos no nos lo permiten ¿por qué no traer el instituto al municipio? estoy seguro que si allá van dos gentes hay que agarrar los cinco o los integramos pero ahora vamos a ver todo y sí penetrar más en la gente con la escuela del partido porque hay mucha gente que sí somos periodistas pero nomás somos periodistas no somos periodistas ¿por qué? por inercia y lo que trata el instituto con estos cursos nos hace entender el por qué somos periodistas quiero compartirle ¿me repites su nombre? don Jesús quiero compartirle que yo asumí la presidencia del instituto ahora en septiembre vengo parte de mi participación dentro del partido fue en lo juvenil digo ya no me veo tan joven pero todavía alcancé una parte en lo juvenil en donde la red jueves por México era lo que me tocaba a mí hacer de actividades y aprendí que la mejor manera de hacer partido es estando en los municipios coincido con ustedes totalmente y le quiero y le quiero hacer partícipe de que cuando yo llego al instituto Reyes Heroles ya estaba en el 2020 ya estaba etiquetado todo para las capacitaciones es decir ya no me tocó a mí hacer todo el programa anual de trabajo pero además surgió el tema de la pandemia eso hizo que el instituto electoral del estado de Guanajuato le marcara al partido cómo se tenían que hacer esas actividades y se tuvieron que hacer de manera a distancia es decir con las capacitaciones a través de plataformas digitales quiero también compartirle que a mi llegada yo platiqué con el comité estatal y les comenté que tal vez no se podían hacer eventos como ya lo dijo el presidente eventos grandes pero si podíamos hacer y le da mucha risa a mi amigo Mario porque le pusimos las llamadas capacitaciones híbridas es decir presencial y a distancia entonces decidimos hacer las últimas cuatro que quedaban del año las hicimos como usted lo está bien diciendo hicimos una en Celaya hicimos una en Gapato una en Sila y una la última la hicimos en Guanajuato en la capital en donde invitábamos a los a los militantes del partido en esa ciudad a que asistieran de manera presencial y desde ahí transmitíamos a todos los municipios eso es lo que alcanzamos a hacer este año pero le doy mi palabra testigos de honor que Oscar una de las principales actividades y disculpa que así te lo diga que se le va a exigir es que todas las capacitaciones que ustedes requieran porque también es otra cosa a lo mejor nosotros les traemos un tema que en primera no interesa en segunda no se requiere y en tercera no es algo que ustedes como militantes puedan atraer a los ciudadanos de Pénjamo hacia el partido porque aquí tienen que salir los temas aquí tienen que salir los temas que ustedes consideran que son importantes dos Oscar nos tiene que comentar para que nosotros lo apoyemos trayéndole al ponente capacitador conferencista lo que se tenga que dar pero eso es parte de un proyecto que se tiene que hacer cada año a inicio de año le repito no me tocó a mí el 2020 porque yo llegué aquí en septiembre pero si le doy la garantía a don Jesús que en el 2021 Pénjamo va a tener las capacitaciones conferencias talleres que así lo requieran y que la capacidad de Oscar lo permita que sé que van a ser muchas muy bien deseamos eso gracias